Un nuevo servicio que hay en el Centro Modular, cuéntenos de qué se trata. Así es, hoy queremos presentarle a toda la comunidad de San Rafael el inicio de una nueva actividad que vamos a desarrollar desde la Dirección Municipal de Salud con la prestación de servicios de ecografía y radiografía. Esto nos va a permitir que todos los pacientes que están siendo atendidos en los centros de salud municipales puedan, sus profesionales, hacer la solicitud de los estudios. El paciente viajaría o se trasladaría hasta el Centro Modular Sanitario y acá en este lugar, con la incorporación de un nuevo profesional, también quien es el doctor Milton Fuentealba, un reconocido profesional especialista en imágenes. Bueno, él va a ser el encargado, junto con los técnicos radiólogos, en llevar adelante la realización de los estudios. Y luego, una vez hecho el informe, este mismo informe es derivado del centro de salud en el cual fue solicitado para que cada uno de los pacientes, una vez que vuelva a la consulta con su médico de cabecera, ya tenga el médico en condiciones del centro de salud, el informe del estudio realizado. Doctor, hablamos de equipos de última generación. Son equipos nuevos, digitales, que nos permiten hacer radiografías y ecografías de toda índole. Esto, por supuesto, nos va a permitir un mayor acercamiento a toda la comunidad y al estar próximo acá a la terminal de ómnibus de San Rafael, permite también que los pacientes que viven en los distritos puedan viajar en el colectivo y llegar a la terminal de ómnibus, acercarse a escasos 50 metros de la terminal, hacerse el estudio y volver posteriormente a su domicilio. Pero, como dijimos anteriormente, es un servicio que no teníamos en la Dirección Municipal de Salud y que la incorporación de estos equipos nos permiten seguir con el plan de refuncionalización que tenemos encarado para el Centro Modular Sanitario. Todos sabemos que la capacidad operativa de los hisopados y todo eso ya viene, gracias a Dios, descendiendo. Pero, bueno, tenemos que empezar a darle una nueva funcionalidad y eso es lo que venimos haciendo hace tiempo, conjuntamente con el trabajo que hicimos en su momento con los veteranos de Malvinas. Todos ustedes saben que en su momento hicimos un convenio con ellos a través del cual todos los veteranos de Malvinas del sur de la provincia, San Rafael, General de Arma, Largo y hasta San Carlos incluimos, pueden ser atendidos acá en este Centro Modular con distintas especialidades. Acá también venimos desarrollando tareas de capacitación, no solamente para nuestro personal, sino para la comunidad, con charlas que hemos dado para pacientes y familiares con celiaquía, pacientes que están o mujeres que están cursando su embarazo con la importancia de la lactancia materna. Es decir, que intentamos desde la Dirección Municipal de Salud y de la gestión municipal ir refuncionalizando este edificio que creemos que es muy importante para todo el sur de la provincia. Hablando de refuncionalización, ¿posiblemente en un futuro un laboratorio aquí también? Estamos en nuestros planes también incorporando un nuevo laboratorio, bueno, estamos viendo las posibilidades porque lógicamente hay que comprar equipamiento, pero bueno, es uno de los objetivos también a mediano plazo poder incorporar un nuevo laboratorio que nos permita dar también más prestaciones en esta especialidad para todos los centros de salud municipales que como decíamos recién, sabemos las necesidades de la gente, caminamos el territorio conjuntamente con el Intendente y todos los otros directores municipales y es nuestro objetivo seguir acercando la salud a todos los sanrafalinos. Gracias.